de edad, esto de manera reiterada. El juicio oral por los delitos de violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico, todos en carácter de reiterado, cometidos en contra de su hija, ocurrieron entre los años 2015 y 2018 en Chillán y San Carlos, cuando la niña tenía entre 9 y 12 años de edad. La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, dio cuenta de la condena de 17 años y 184 días de presidio, imponiendo además el tribunal oral la pena de privación de todos los derechos que por ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes de la ofendida, conservando las obligaciones legales cuyo cumplimiento vayan en beneficio de la víctima. El tribunal de juicio oral en lo penal de Chillán acogió la acusación del ministerio público y condenó al acusado como autor de delitos reiterados de violación en perjuicio de menor de 14 años, abuso sexual en perjuicio de menor de 14 años y exhibición de material pornográfico. Estos hechos habrían ocurrido entre los años 2015 y 2018, siendo el acusado además padre de la víctima. Al padre también se le condenó las penas de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en casos que la ley designe, así como la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Se suma la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. El tribunal oral en lo penal para la estimación de la pena consideró la agravante de haber estado al cuidado de la menor y estimó que los delitos y su reiteración causaron en la víctima un daño emocional.